Un vao de resistencia Oye como es, siente como va Y seguimos creciendo Oh, eh, oh, eh Somos fruto de nuestro ayer Un poco de aquí, un poco de allá Somos fruto de nuestro ayer Con algo de sal y pimienta de ahora Somos fruto de nuestro ayer Generación que en crecer no demora Gracias por ver el video